La situación originada por el evento de COVID-19 de la empresa Puerto Moa tiene un seguimiento minucioso por el Consejo de Defensa Municipal. En encuentro reciente con directivos del Grupo Comaníquel y autoridades sanitarias, quedó explícita la complejidad del fenómeno, pues de la entidad se han reportado 29 casos positivos de trabajadores y 25 de la comunidad derivados de los primeros. Varias medidas orientaron los dirigentes, como hacer más riguroso aún el control de movimiento de las personas que mantienen las operaciones portuarias, crear un grupo de retenes sanos que puedan sustituir a los obreros que laboran hoy en condiciones de aislamiento, continuar las medidas de desinfección de las áreas, manos y pies y evitar en todo lo posible el contacto de los trabajadores del puerto con marineros de los barcos operados. La dirección de Comaníquel informó que en la entidad se estableció un mando único al que se subordinan todas las entidades que prestan servicios en la rada. A partir del incremento de los casos autóctonos de COVID-19 en MOA, que alcanzan ya la cifra de 117 en el mes de mayo, superior al primer rebrote ocurrido en enero del 2021, el Consejo de Defensa Municipal adopta nuevas estrategias de respuestas, que impulsa sobre todo en las zonas de mayor incidencia. En reciente recorrido por algunas de ellas, iniciando en las coloradas, las autoridades hicieron un llamado de atención para consolidar la agilidad del enfrentamiento en cuanto se conozca de los casos. Indicaron que se adopten las medidas necesarias sin dilaciones burocráticas, como poner en cuarentena modificada pasos de escaleras en edificios multifamiliares o las casas donde vivan los positivos y las adyacentes. El Consejo Popular Las Coloradas reporta más de 20 casos activos del total que mantiene el territorio. Es de los que más ha tenido crecimiento de la incidencia en los últimos 15 días y las 11 circunscripciones de la demarcación registran casos en la actualidad. Hasta el policlínico Juan Manuel Páez llegó el recorrido de las autoridades. Se supervisó allí el control de las medidas que se implementan a ese nivel de atención de salud y se conoció del avance del proceso de intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, extendido ya en MOA a otros grupos de riesgo, además de los trabajadores y estudiantes de la salud. También se analizó en el reparto Caribe la adopción de medidas estrictas en todas las áreas donde se aplican las cuarentenas. La labor de los mensajeros, en su mayoría trabajadores del INDER, fue supervisada y reconocida por la organización que logran en la atención a las familias confinadas. Mejía Céspedes, presidente del Consejo de Defensa Municipal, recalcó en ambas zonas que las actividades no estatales como servicios de belleza, barbería, venta en catres, quema de discos, entre otras, están suspendidas por 14 días hasta lograr una contención notable de la propagación de la COVID-19. Igualmente señaló en las coloradas y el Caribe que no se puede descuidar el enfrentamiento a las arbovirosis porque no se puede sumar problemas epidémicos a lo que ya vive el municipio con la pandemia del nuevo coronavirus. Keinald Pereira y Yuliesca Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.